Las sombras van cayendo sobre la ciudad Me encuentro tan solo, cansado de pagar Se viento de amor, de diversión Cuando te vi, no quise más pagar Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro el momento, no vamos a volar Tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel Tócame, hazlo ya Las emociones confunden mi ser Dejo existir entre el dolor y el sed Como lo que sabes, truncado por tu amor Mi cuerpo es tuyo, vuelve por favor Música Las emociones confunden mi ser Tócame, siento tus manos sobre mi piel Tu cuerpo es mío, tuyo es mi ser Música Música Tócame, siento tus manos sobre mi piel Toma mi cuerpo, haz lo que quieras con él Tócame, siento tus manos sobre mi piel Para hacer la diferencia Para hacer la diferencia Entre el dolor y el placer Tócame, siento tus manos sobre mi piel Ahora que está con nosotros Este bello amanecer Música Tócame, el juego interior que yo poseo Todo entero te lo doy Tócame, porque al final de cuentas Lo que quiero es convencerte Tócame, te quiero y te deseo Tócame, nuestra es la noche Acércate y tócame Música 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 Música